La llegada de la Delta viene a reafirmar la tragedia, a eso que viene, no viene a más nada. Y la llegada de la cepa Delta del virus del COVID-19, era natural que se esperara que llegara, al igual que van a llegar otras variaciones, otras variedades. ¿Por qué? Porque es un virus, no es inmediato el cuadro clínico, tú te contaminas y tú te vas de un país a la otra porque se abrieron las fronteras. Y, por ejemplo, nosotros tenemos un país aquí endosado, sin registro y sin control y sin regulación. Y además, es una gran franja de ellos que se niegan a la vacunación, al igual que una parte de la de nosotros que no se quieren vacunar. Entonces, no hay manera de impedir que el virus ente. El problema de nosotros son las medidas precautorias en un país donde tenemos un modelo de atención muy frágil y que las variedades que llegan por mutación van a encontrar a una población diezmada, golpeada, por decirlo, de alguna manera. Y entonces, las cuatro provincias donde se ha identificado, no quiere decir que sean las únicas. Si hay cuatro identificados, ¿por qué hay más?